El debate en el Supremo pone a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en el disparadero. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Gobierno teme que estime en octubre el recurso de Vox contra su nombramiento. Si prosperara, se anularía el nombramiento por no reunir los requisitos mediante la revocación de un Real Decreto del Gobierno. Si esto llegara a pasar, el Gobierno tendría que hacer frente a un escándalo judicial y político de primera magnitud, en un momento en el que acumula choques con el Poder Judicial. La figura de Dolores Delgado ha servido para frenar polémicas, pero también ha sido un elemento de desgaste. Las polémicas persiguen a la Fiscal. Su salto, desde el Consejo de Ministros al Ministerio Público, desató las críticas entre la oposición y las asociaciones. Moncloa confía en que el discurso de apertura del año judicial del presidente Carlos Lesmes desatasque la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de mil días en funciones. El Gobierno espera que en su discurso el próximo lunes haga un alegato a favor de la renovación. En el Ejecutivo consideran significativo que el PP exija la dimisión del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es su interlocutor. Jueces progresistas presionan al PP con una recogida de firmas. Estados Unidos se abre a cooperar con los talibanes contra el ISIS. La Unión Europea y Reino Unido se muestran favorables a mantener contactos para cuestiones humanitarias y logísticas. La mayor bajada del paro en agosto, pero con menos empleo que en julio y más precariedad. Sanidad estudia ascender a Fernando Simón tras apartarle del foco mediático. Es posible sobrevivir en un mundo sin insectos. Cada año desaparece un 2,5% de las poblaciones de estos pequeños animales responsables, entre otras cosas de la producción agrícola. Su valor, solo como polinizadores, asciende a miles de millones de euros. Otra guerra liga-federación por el aplazamiento del Sevilla-Barcelona de la próxima jornada. Con 33 medallas para España en los Juegos Paralímpicos, ya mejora la cosecha de río. Se vende el primer Mickey Mouse. Antes de que Disney pierda los derechos en 2024, usuarios de Internet venden nuevas imágenes de personaje para esa fecha. Silvian Chorrondo y Marc Sala comienzan el lunes la nueva etapa de la Hora de la Uno en RTVE Española. La periodista afirma, un directo es un salto al vacío, pero me hace sentir bien. El mes de agosto, el desempleo ha registrado una bajada de 82.583 personas. Es una buena noticia, pero estas son algunas claves para entender las cifras. Hay que recordar que en las oficinas del SEPE todavía hay 88.000 personas más inscritas que antes de la pandemia. Y la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 118.000 personas. Otro elemento clave es la temporalidad. El 91% de los contratos son temporales, una condición que sigue dominando el mercado laboral español. Apenas un 8,45% de los contratos que se han firmado en agosto han sido de carácter indefinido. Suenan vientos de cambio en el Ministerio de Sanidad. Estarían estudiando ascender al mediático Fernando Simón, el portavoz científico del Gobierno durante la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Según ha podido saber la razón, Fernando Simón figura en todas las quinielas para convertirse en el próximo director del Centro Nacional de Salud Pública, cuya puesta en marcha está ultimando el Ejecutivo. De confirmarse, el médico conseguiría su segundo ascenso durante la crisis del coronavirus. Se vende más que un símbolo, el primer Mickey Mouse. Disney puede perder los derechos de explotación en 2024 de la primera versión del ratón más famoso de la historia. Ya se venden en Internet versiones de Mickey que no se entregarán hasta esa fecha. Esta noticia parece que se repite porque cabe recordar que en 1928 Walt Disney perdió los derechos de su primera gran creación de dibujos animados. Se trata del conejo Oswald y no fue hasta 2006 cuando la compañía pudo recuperarlos.